La organización de las elecciones avanza y avanza muy bien. Permítame compartir las cifras de esta mañana. Estas son cifras que se mueven minuto a minuto, porque todavía faltan 20 días para que se acabe la primera etapa de capacitación, es decir, la búsqueda de quienes van a ser funcionarios, no ya de las mesas de la revocación de mandato, sino de las casillas que se van a instalar, de las 21.187 casillas que se van a instalar el 5 de junio. En el caso de Durango, necesitamos 17.906 ciudadanos y ya tenemos a 29.533, es decir, el avance al día de hoy es de casi 165%. Ya tenemos más ciudadanos de los que necesitamos. De nuevo, la ciudadanía está demostrando que está a la altura de la recreación de la democracia. Y faltan 20 días. Contamos con que en los días siguientes la licenciada García Cornejo les estará actualizando... No, solo Cornejo. Cornejo, perdón, Cornejo, Cornejo, Marielena Cornejo, nuestra querida güera, si me permiten, en el ámbito electoral, así nos llevamos. La licenciada Cornejo les estará avisando en los días siguientes la actualización de estas cifras y contamos con que también en la elección tengamos más del doble de los ciudadanos que necesitamos. Por un lado. Por otro lado, los plazos se están cumpliendo, pero aquí también tenemos un problema y hacemos un llamado muy respetuoso a las autoridades locales, al gobierno local, para que se le generen al Instituto de Participación Ciudadana los recursos necesarios para que puedan cumplir con su función. Hoy están comprometidas la impresión de los materiales electorales por falta de recursos. Al Instituto Electoral se le aplicó un recorte muy consistente. Debo decir que he estado en contacto con el gobernador y el diálogo con las instancias de finanzas y del gobierno del Estado ha sido permanente, pero estamos llegando a un momento en el cual podría comprometerse el desarrollo de la elección. La elección va y va bien. Hace unos días estuvo aquí el consejero Ruiz Aldaña con ustedes, consejero, colega mío del INE, y mencionaba esto. Y en efecto, todos los pasos de la elección se están cumpliendo puntualmente. La ciudadanía está aceptando, como acabo de señalar. Es decir, la elección va muy bien. Afortunadamente se solventaron los recursos necesarios para que se pudiera hacer la licitación del PREP que operará en la noche del 5 de junio. Pero hoy están comprometidos, como prometida la impresión de las boletas y de la documentación electoral por falta de recursos. De nueva cuenta, el dinero puede poner en riesgo el proceso electoral, que hoy va muy bien. Hoy tendremos una reunión con el gobernador, le externaré esta preocupación, porque tenemos fechas fatales. Obviamente la impresión de estas boletas se tiene que hacer con todas las garantías de que no habrá ninguna trampa y que se harán con los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la integridad del voto el día de la elección. Gracias.